hola chicos y chicas y todos los que me ven ahora mismo y hoy tengo un nuevo álbum pero lo más importante es que no es de cartas normales como todos sabéis en mi canal son de pegatinas 2021 vamos a cortarlo madre mía del santo cielo pero que es esto pero hay dos álbumes que hay cartas dentro desde cuando ya la última página y la segunda a veces son cartas iguales la última página está busquets y fernando aquí en la última página está solo que mirar solo que aquí cuando giramos aquí está está y aquí cuando giramos está la misma vale pues ya veis que son dos árboles iguales vamos a abrir solo uno en general si a los dos abieras cartas vale pues vamos a empezar aquí tenemos las cartas creo que se tiene que meter en un sitio que espera vamos a arrancar las cartas la primera que vamos a hacer es hola busquetito barcelona 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 todos los álbumes de la historia el primero con el último que en el último y está ya bien grande cristiano ronaldo con messi modich con iniesta de los dígis con messi busquets ya tiene 40 años vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí vamos a contigo y ahora se desenganchado vamos a poner la celta donde está el que quieres aquí está entregado el que tiene la gana vamos a ponerlo aquí que es defensa el real asesuna hola pajarito real asesino no real asesino no real real sociedad bueno vamos a empezar a abrir los paquetitos vamos a cortar este paquete ya está ahí los sacamos jesús navas no jose nada jose nada pues son bastante viejos no sé este tiene más años que estos estos tres tienen más años y por cierto sabéis que en esta colección hay como un tipo de balón de oro por eso no oye no es como el de la cruz qué tipo de mierda de paquete es este chicos mirad al valor y navas han nacido en el mismo año y ya tienen 36 años mirad chicos yo he pensado ahora como yo no soy del maestro y son gente del barça pues vamos a coger los jugadores de paja ven ven rápidamente rápidamente los abrimos rápidamente no como caracoles y vamos y vamos 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 mal ¡Y sí! ¡Nerson Semedo! ¡Nerson Semedo! ¡Y... ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! Pues chicos, eso me recuerda que... Si alguien recuerda que yo acabo de estar en el Museo del Barça en el Camp Nou y me sería la bota de oro de Luis Suárez. ¡Pues mira qué chulo! Las voy a colocar en el sitio indicado. Vamos a continuar rápidamente. Todo rápido, rápido. Si lo hago rápido, tengo suerte. A ver... A ver si Dios me castiga y es al revés. Entrenador, muy bien. ¡Casemiro! ¡Casemiro! Vamos aquí y vamos a ver este paquete. ¡Grys Mario Busquets! ¡Puérjate! ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! vamos a continuar miquel rico siempre tengo miquel rico es que es súper importante que tenga en un paquete de miquel rico en otras colecciones no en esta en esta también me ha salido en el último paquete para ver de neto pues muy bien vamos a empezar con neto y después y son y 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 si ponéis muchos likes a este vídeo y os va a gustar puede que haga un vídeo de que ponga todas estas cartas a este álbum adiós chicos y